Por decisión del Intendente de nuestra ciudad, Walter Boto, nuestra área en particular, que es la Subsecretaría de Fortalecimiento Territorial, está llevando adelante las capacitaciones de todo el personal abocado a los distintos centros comunitarios, a los distintos barrios de nuestra ciudad, para que tengan las herramientas necesarias para actuar en distintas situaciones que se pudieron suscitar. En este caso, también se van trabajando con nuevas técnicas, ¿es así? Es así, en este caso, Defensa Civil de la Municipalidad de Ushuaia, que tan gentilmente está dando este tipo de capacitaciones, está presentando todas las herramientas y las nuevas técnicas a las cuales deben llevar adelante cada uno el personal dependiente de esta Subsecretaría, ante distintos casos que se pudieron suscitar. ¿Esto hace que los centros comunitarios sean, si se quiere, más seguros? Esto ayuda y mucho a mejorar la seguridad en cada uno de los centros comunitarios, más amén ahora, de que sea de inicio un nuevo ciclo de distintos talleres y capacitaciones en lo que tiene que ver con el 2022, con la nueva oferta que tiene la Municipalidad de Ushuaia. Desde los centros comunitarios, necesitan y piden que la gente se siga buscando y se siga acercando como lo está haciendo, ¿es así? El rol de los centros comunitarios de la Ciudad de Ushuaia es fundamental porque acerca a los vecinos de la Municipalidad y las distintas herramientas que tienen los vecinos y vecinas para poder capacitarse en buscar distintos cursos y alternativas de capacitaciones cerca a su hogar para poder utilizar su tiempo libre y poder conseguir a las mejores herramientas que le ayuden en la vida cotidiana. ¿Cuáles son los horarios de atención del centro comunitario y cómo pueden hacer los vecinos para acercarse al centro comunitario más cercano? Todos los centros comunitarios están abiertos desde las 14 a las 20 horas. Hay dos centros comunitarios que están abiertos por la mañana, que se acercan los vecinos de nuestra ciudad, que se acercan a cada uno de estos centros comunitarios, que conversen con las distintas administrativas, y administrativos que se encuentran en cada uno de ellos y van a poder ser atendidos a sus consultas.